Hola, María del Mar, ¿cómo te sientes? Hola, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí. Felices de tenerte. Queremos saber cómo inicias en el mundo de la actuación. Cuéntanos un poco sobre tu historia en el acting. Larga historia corta, yo empecé por la gimnasia artística, esa era mi primera pasión. Empecé como a los cuatro años. A los ocho me entraron al aula y dijeron, tú, tú y tú, vengan. Y yo era una de esas tú. Me dijeron, lee ese papel y léelo como tú crees que esa persona dijera esas palabras. Y yo, lo leí, hazlo de nuevo como así. Y yo, ok, perfecto, tú eres Pilar. ¿Qué? No, yo me llamo María. No, tú eres Pilar. Perdón, yo me llamo María del Mar. No, que tú eres Pilar en la obra del colegio. Y dos lagrimones me salen así por la cara. Y yo, no lo quería hacer. Mi mamá me motivó a hacerlo por una semana. Después de la semana nunca quise parar. Después del mes nunca quise parar. ¿Y esto fue a los cuántos años? Ocho. Oh, wow. Pero yo veía novelas y todo. Y yo sentía como que yo lo veía haciendo, cantando, bailando. Y yo, yo puedo hacer eso y yo quiero hacer eso. Y cuando se me dio la oportunidad, no estaba conectando. Que ya, como que estaba haciendo justo lo que yo decía que quería hacer. Y hizo un clic grandísimo y de ahí en adelante quise ser actriz. Actriz, actriz, actriz. Qué chulo. Y esa persona que fue a buscarte al aula, ¿fue la profesora de teatro o la...? Ella es una profesora que entra de vez en cuando. Se llama Claudia Catrain. Pero en ese momento entró específicamente para dirigir la obra. Y creo que daba clases de teatro para los chicos grandes de secundaria. Pero sí, y usualmente ese colegio era de primero a sexto. Y usualmente los papeles principales solamente eran quinto y sexto. Y yo estaba en tercero, tenía ocho años. Fue el papel, o sea, fui la persona más pequeña. Más joven. Más joven a ser un papel principal. Y nos contabas fuera del aire que tu formación como actriz fue en inglés. Sí. Porque tú vivías fuera. Diez años. Ok. Entonces, ¿cómo fue para ti ese, el venir aquí a actuar, venir a audicionar en español? Sí, eso fue un proceso distinto. Desde, bueno, en el 2010 me dije a mi mamá, me quiero ir a estudiar. Siento que aquí no hay muchas, hay muchas academias, hay muchos centros y quiero enfocarme en eso 100%. Encontramos algunos internados. Yo le hice mi PowerPoint, claro que sí. Una presentación. Yo, claro, yo vine bien preparada, como si fuera haciendo mi pitch de un trabajo a alguien grande. Claro. Y ella me compró mi pitch y ahí audicionamos, llegamos, todo en inglés siempre. Y cuando llegué aquí que me tocó papeles, audiciones en español, dirigirme en español, ciertas cositas, se me hacía difícil. Es un reto para mí. Porque tú vivías fuera o tú te fuiste a estudiar fuera? Yo me fui a estudiar afuera. Ah, ok. 100% dominicana, solamente pasaporte dominicano, pero diez años en Estados Unidos estudiando. Claro, y totalmente en inglés. Todo el bachillerato. Pero entonces aquí tuviste los acting coaches y todo eso que te ayudaban con el tema del español. Por ejemplo, la semana que viene estrenó mi primera película local, se llama Padre se busca, dirigido por Tite Rodríguez. Y ahí estaba Mario Núñez como assistant coach. Y él, por ejemplo, Tito hacía una dirección y Mario te ayudaba como coach a llegar a entender esa dirección, a ayudarte a manejar. Y eso para mí fue un recurso muy lindo que me agrada, que se está incluyendo más en los años. Claro, claro. ¿Y de qué se trata esta película de Padre se busca? Y háblanos un poco de tu personaje. Bueno, Padre se busca es una comedia súper divertida. Bueno, ¿cómo te digo? Una chica muy enfocada, muy en su mundo, quiere ser mamá, lo quiere lograr y hace todo lo posible para lograr ese embarazo. Y el papel principal es Memo, donde lo pude conocer. Yo he estado en tres películas, en las tres películas Memo ha estado. Y me ha servido como de padrino mágico. Y él fue mi scene partner en esa película. Y él me ayudó con mucho apoyo, paciencia. La energía en el set fue muy linda. Ver cómo los dominicanos, o sea, nosotros estamos en la industria, nosotros somos competencia para el mundo. Fue muy lindo ver eso florecer. Y nada, yo no la he visto completamente, pero sí da mucha risa. Y creo que al público dominicano le va a encantar. ¿Y tu personaje es? Yo soy una secretaria de una clínica. Y sí, eso es todo lo que voy a decir. Entonces, ¿cuántas ya películas tú has grabado? ¿Cuáles más vienen por ahí tú como actriz? Largometrajes, he grabado tres, gracias a Dios. Qué chulo. La Tres ha estado Memo, Padres se Busca, Dueños del Tiempo y Shotgun Wedding sale en enero. Que es la de Jennifer López. Y ahora, Antología del Estado Natural también es un proyecto de miniseries donde depinta los micromachismos en la sociedad dominicana. Y lo ilustra para otros que tal vez no tengan esa experiencia que nosotras tal vez tengamos. Y tal vez esto motive a crear una República Dominicana más segura para todos, no solamente las mujeres. Qué chulo. ¿Y qué tal fue la experiencia de trabajar en una producción internacional como Shotgun Wedding? Fue mágico porque sentí que lo que yo conozco vino hacia mí. O sea, la idea de que tenemos que ir muy lejos para encontrar oportunidades. No, las oportunidades están llegando a la República Dominicana. Y están llegando para todas, todos y todes. Y me inspiró mucho tener como, sentir que estoy en casa, pero tener el proyecto en inglés donde a mí todo me hacía sentido. Una dirección, un cue, lo que fuera. Y eso es... Nuestro control master. Me inspiró mucho porque dije, wow, mira cómo estoy aquí. O sea, porque de verdad yo sentí que después de esta faja de año afuera, volver, se sintió como un fracaso. Porque dije, wow, tanto trabajar para que me obliguen a irme porque yo estaba en visa, yo no voy a romper la ley, que tengo que ir. El mundo se está acabando, había una pandemia. Yo tengo que llegar a mi casa y sentí que él ya no me podía ir, que tenía que empezar desde cero. Después de tener una vida, fue muy difícil, pero... Llegaron las oportunidades y todo pasa por algo. Y hay que estar preparado para recibir las oportunidades. Claro, y mira cómo te han caído las oportunidades aquí. Sí. Y eso de que tú dices que están viniendo muchas producciones de fuera aquí, con lo de Pinewoods, con ese estudiazo, que no he tenido el placer de ir, pero me dicen que es maravilloso. Increíble. O sea, se han grabado ya dos producciones de las que sepamos, que es The Lost City, que Rosemary la vio en el cine, que es la de Sandra Bullock, Shotgun Wedding, que son producciones grandísimas, muchísimas más. Muchas. Que están viniendo aquí al país, o sea que sí, las oportunidades están llegando aquí. Sí. ¿Y qué te falta a ti por conquistar? ¿A dónde tú quieres llegar? Muy buena pregunta. Si tú supieras que por la misma gimnasia, a mí me apasiona mucho el acroteatro y el circoteatro. Estoy viendo si le hayan posibilidad de crear algún tipo de proyecto así, porque me encanta la acrobacia. Fue muy chulo crear ese tipo de comunidad aquí. ¿Como un Cirque du Soleil? Más o menos, pero un poquito más teatral. Ok. Con un poquito más de historia y diálogo y todo. Sí, pudiera. Por ejemplo, tú te pudieras tirar un diálogo completo de A, B, A, B, A, B, pero ese diálogo ahora tradúcelo incluyendo algunas frases en circo, en acrobacia, algunas otras. Tú puedes comunicar mucho con el físico. Ahora imagínate dando vuelta a Maroma, si tú puedes comunicar eso, qué hermoso. Mira, está muy chulo eso, está muy chulo eso y aquí no se ha hecho solamente las producciones que vienen de fuera. Interacionales y que vienen aquí. Entonces, Padre se busca, se estrena. El próximo 3 de noviembre estará en cines. Eso es el jueves que viene. Sí, jueves que viene. ¿Y quiénes aparte de ti y Memo están en esta producción? Está Joni Estrella, Yaritza, Lispe Santos y Verónica Montes, que es de México. Y fue un talento muy lindo de conocer, muy disciplinada y fue, me inspiró mucho ver su ética de trabajo. Qué chulo, o sea que tienes tremendas actrices también en esta producción. Sí. Qué chulo. Qué chulo. Entonces, señores, ya usted sabe, Padre se busca, se estrena el jueves 3 de noviembre en todos los cines del país. Así que vaya por allá para que se tire esta comedia. Es una historia muy divertida, según nos cuentas. Recuerda a la gente tus redes sociales y dónde te pueden encontrar, en qué plataformas. Me pueden encontrar en Instagram como María del Mar Fernández y en TikTok como Life of Party. Ok, muy bien. Gracias por estar aquí, María del Mar, esta es tu casa. Gracias, María. Gracias. Lo que viene por ahí, ha llegado el momento de dar dinero a nuestra cicleta, así que quédense en sintonía con Waterfall, que hoy tenemos e iniciamos una categoría nueva. Ay, programas de TV Dominicano. Hay veces que suben, como hace que los tinacos, pues yo no puedo ver si subieron o no. Entonces estoy yo ahí sentado en el mueble así. Porque tú te sientas. Haciendo un video. Pero tú te sientas literalmente en coer en el mueble. Ajá. Pero tú, yo no es un de piel, no se te pega. Sí, se me pega, se me queda pegado el cojín así. No, 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 no. Gracias.